Cuando había una puerta, había momentos en que se movía solo. Se podría decir que había presencias paranormales en esta casa abandonada. La habitación de este lado, no sé si es porque está bien cerrado, no les voy a mentir, es un poco tétrico. Al ingresar, sentía ese temor, ese cuarto, se sentía esa carga negativa. En esta aventura nos adentramos en busca de una hacienda en total abandono, envuelta en historias de sucesos paranormales. Se dice que llegada la noche se oyen sonidos extraños y ocurren eventos inexplicables. Una de las puertas de la hacienda era famosa por los ruidos aterradores y por moverse sola, hasta que los vecinos, llenos de miedo, decidieron tapearla con un muro de ladrillos. Pero esto es solo el comienzo de los misterios que rodea este lugar. Nos han advertido que visitemos la hacienda durante el día, ya que por la noche podría revelar algo mucho más siniestro. Sin pensarlo dos veces, me adentro a recorrer cada rincón. Pero una habitación en particular me llenó de un miedo indescriptible, obligándome a salir apresuradamente. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más para el canal. En esta oportunidad me encuentro en el distrito de Santa, ubicado dentro del departamento de Ancash, hacia el lado norte del Perú. No me van a creer que llegar hasta este distrito es un periplo, pero va a valer la pena. ¿Por qué? Porque el día de hoy nos vamos a adecinar, o vamos a visitar la casa hacienda llamada Garatea. Una casa que se encuentra en total abandono. Así es, vamos a vivir en este día una experiencia con mucha intriga. Ustedes se preguntarán, ¿en dónde queda ubicada la casa hacienda? En el sector 3 del centro poblado La Huaca. El recorrido que nos va a tomar desde nuestro punto de partida, que es desde el Cóndor hacia La Huaca, es un promedio de 10 a 15 minutos. La verdad que es la primera vez que me estoy dirigiendo hacia ese lugar. No sé qué es lo que voy a encontrar en el camino, tampoco no sé qué es lo que voy a encontrar en el interior de esa casa, pero eso lo vamos a averiguar el día de hoy. Así que sin muchas más vueltas que darle a este video, continuemos con este recorrido. Bueno amigos, ya nos encontramos acá en la casa de Hacienda Garatea. Ahora mismo pues vamos a ingresar al interior de esta casa y vamos a tratar de explorar durante el tiempo que se ha encontrado abandonado, ver en qué estado se encuentra. Pero lo que nos hemos percatado en un breve recorrido, que ya lo hemos hecho, hemos visto que las puertas principales están tapeadas. Entonces, pero a la vuelta nada más de acá de la mano derecha de esta casa, vemos que hay un ingreso. Vamos a empezar por ese lado y posterior a ello pues vamos a poder ingresar luego hacia el otro lado y luego hacia el segundo nivel. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer, como les mencioné, hay un ingreso en este lado de la casa. Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar, ya que por lo que veo sí está bastante abandonado. Así que sigamos. Pásame por acá la cámara. Ya nos encontramos acá en el interior de esta casa hacienda. Lo que podemos ver a simple vista y por el tiempo que tiene abandonado es harta basura. Esta columna se está abriendo, prácticamente el muro ya se está echando. Y acá pues lo que podemos ver... Sí, igual manera. Todo este muro se está echando hacia el lado de allá, ¿no? Se está desprendiendo de las columnas. A ver si vamos por acá. La única puerta que vemos es la del ingreso que tiene hacia un costado de esta casa hacienda. ¿Por qué les digo que está dividido? No nos permite el ingreso porque está tapeado. Está con concreto. Por ese motivo es que nosotros no podemos ingresar o tener un solo acceso y poder estar viendo todos los ambientes de este interior de esta casa. Solamente podemos visitar este lado y luego tendríamos que salir nuevamente y irnos por el otro lado. Y como no hay un acceso como una puerta como lo hemos tenido de este lado, lo que vamos a hacer es ingresar por las ventanas. Pero igual, sigamos con el recorrido de esta casa. Miren, quiero que observen esto. En la parte de arriba, las vigas que sujetan el techo, miren cómo se encuentra. Tan solo hay una madera el cual está sujetando estas cuatro vigas. En realidad es bastante peligroso porque una vez que se rompa esa madera, créeme que se viene todo abajo. Bueno, ya hemos visto gran parte de este ambiente. Vamos a seguir con el otro lado y posterior a ello nos dirigimos hacia el segundo nivel. Vamos allá. Bueno, miren, ya nos encontramos nuevamente en la parte externa de la casa. Tal vez sea como una falta de respeto ante este inmueble, pero lo que vamos a hacer es ingresar por acá, por esta ventana. A ver, acá por lo menos hay más luces, más visibles, a diferencia del otro lado. Del otro lado como que sí se sentía esa carga negativa. Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar en esta habitación. Se está desprendiendo. Y esto pues es debido al salitre. Todo está salitrado. Salitre en cada esquina. Miren, el marco de esta puerta aún todavía está ahí. A ver, esta es la segunda habitación. Tengo por entendido que en el interior de esta casa hay seis ambientes. Tanto seis ambientes acá en el primer nivel y seis ambientes como en el segundo. Pero por lo menos acá, el techo, miren, se encuentra aún todavía se conserva en buen estado. Lo que sí vemos ahí en la parte de encima fisuras en ese muro. Por lo general, esas fisuras son superficiales nada más, pero desde ya, miren, igual, el salitre es bastante lo que tiene ese muro. Y pues no... Mira, el graffiti, que no vas a dejar de verlo en toda esta casa. Todo, miren. Cajetilla de cigarro. Wow. Preservativos. Cigarro. Y más basura. Esta es la escalera que se encuentra en la tercera habitación. Pero desde ya está en un pésimo estado. Vamos a tratar de subir ahora hacia el segundo nivel. Por el tiempo que tiene, vamos a ser bastante cuidadosos. A ver, vamos a empezar ahí primero. Con mucho cuidado. Y sí, están estables hasta ahora. A ver, otro paso más. o... 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 oyen ese sonido. Cada que piso se oye un sonido y es, pues, especifica, ¿no? Que es... que la madera ya es bastante vieja. Tiene mucho tiempo. Sí, ok. Ya nos encontramos acá en la parte del balcón. Desde acá se ve una vista impresionante. Vemos lo que son campos con harto cultivo. Pues, podemos decir que estas tierras son tierras muy fértiles. Ah, miren. Para mostrarles. Esto, esta parte es del... toda esa parte es el balcón. ¿Sí? Toda esa parte hasta allá. Lo que puedo calcular tendrá un promedio de 20 metros. 20... 20 metros lo calculo. que tiene toda la medida de ese balcón de ese lado. Ahora, si podemos observar, no todo el balcón está completo. Solamente esta parte nada más. De acá para acá falta una gran parte. Este balcón, la madera está bastante consumido por insectos silófagos, ¿no? Miren cómo se encuentra, en qué estado. Se mueve esta pared. A ver, me paro acá. Miren, a diferencia de lo demás, ya está echándose. Y esto, en cualquier momento, se viene abajo y va a perjudicar bastante a las personas que viven alrededor de esta casa. Bueno, a simple vista en esta habitación, de igual manera como tanto en el primer piso, paredes cuarteadas. Bueno, acá también gran parte del techo se mantiene. Acá hay cinco vivas. Cuatro de estas, estas cuatro, se mantienen, pero esta, no lo puedo acercar muy bien. Pero miren, ya se está quebrando, ¿no? Miren, de este lado había como que un tragaluz, algo como que por eso no tiene un techo, está todo despejado ahí. Para entrar un poco más en su historia de esta casa, esta casa, ya con el pasar de los años, cuando ya se veía en total abandono, pasó a ser propiedad de la municipalidad distrital del Santa. Ahora, para que no siguiese en abandono y pues se dé en uso, ya en el año 2006, la municipalidad decidió implementar un programa, el programa vaso de leche. Claro que este programa beneficiaba bastante a todos los pobladores de esta zona. El uso que le daban no era el adecuado. Ese programa tuvo que ser cerrado y decidieron mejor mantenerlo así sin darle uso alguno a este inmueble. Ya en el año 2018, esta casa fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura del Perú. Pese a todo esto, no se ha hecho nada, por lo menos para mantener este inmueble. Como les digo, ese muro ya se vino abajo, menos mal, se vino hacia acá, no se fue hacia el lado de afuera, hacia el lado exterior, se vino hacia el interior de la casa. Igual, miren, todas esas grietas. Vamos a ingresar, acercarnos un poco más. Mira esas grietas. Miren, todo, 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 de verdad, que esto en cualquier momento se viene, pues la verdad, la verdad que no la contaríamos y... No les voy a mentir que en cada paso que doy, siento como que ya estoy abajo. Para poderles poner un poco en contexto mientras estoy dirigiéndome de un lado a otro acá en el interior de esta casa, es que la Casa Hacienda es un referente de identidad de la provincia del Santa. Esta casa formó parte de la Hacienda La Huaca y luego pasó a tomar el nombre de Don Nicolás de Garatea. Ahora ustedes se preguntarán, ¿pero quién fue Don Nicolás de Garatea? Fue el administrador de este inmueble. Él también, a su vez, fue quien impulsó la agricultura en todo este valle del Santa y esto fue en la época republicana. Ahora, ya adentrándonos más en su historia, entre los años 1934 y 1935, él llegó a ser alcalde del distrito de Chimbote. Cuatro años más tarde, en el año 1939, él llegó a ser fundador y creador del club Rotary, club tenis y del club de la Filarmónica de Chimbote. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué decidió abandonar la hacienda, la casa? Decidió dejarlo por el simple hecho de la llegada de la reforma agraria. Él decidió dejar en total abandono esta hacienda y también la casa que hoy en día lo conocemos como Casa Hacienda Garatea. Su nombre de don Nicolás de Garatea identifica, escuchen bien esto, identifica a una de las urbanizaciones más populares del distrito de Nuevo Chimbote. Si no lo sabías, pues ahora lo sabes. Quiero que miren esto. En todo este balcón, bueno, acá hace falta un balaustre, un balaustre de madera no todo está completo, ¿no? Ahí falta uno, igual también de ese lado. En cada parte de esta casa hacienda lo que se ve es que hay bastantes aberturas en los muros. Podemos rescatar que no hay puertas y esto se debe a que malos pobladores, no quiero decir de acá de la zona, tal vez pueden ser de otra zona, que viendo que la casa se encontraba en total abandono, lo que hicieron es acercarse y arrasar con todo, puertas, ventanas, con todo lo que encontraban en el interior de esta casa. Ahora, ustedes se preguntarán ¿pero por qué fue tapeada? Hay muchas hipótesis, una, para darle seguridad, pero yo digo seguridad a qué, cuando en realidad muchas de las personas pueden tener el acceso de las ventanas, que ha sido nuestro caso y tal vez es una falta de respeto, pero lo hemos hecho con la intención de poder ingresar y poderles mostrar cómo se encuentra, en qué estado está esta casa. Pero otra de las cosas en la cual ha sido tapeada fue porque se dice por ahí que cuando había una puerta, esta puerta había momentos en que se movía solo, se podría decir que había presencias paranormales en esta casa abandonada. Miren, según por ahí lo que nos comentó una persona de acá de la zona es que enfrente de esta casa hacienda había una huaca de forma piramidal. Se dice que esa huaca la utilizaban como un mirador. Desde ahí también se tenía una maravillosa vista panorámica, se veía todo el valle del Santa. El alcalde en el año 1970 mandó a destruirlo porque pues por el único motivo de que para él era una antigüedad y que no tenía nada de valor. Cuánto tiempo ha pasado pero esta casa tiene una arquitectura bastante resistente ya que pudo resistir el terremoto del año 70. Otra de las grandes cosas es que también pudo resistir a la lluvia que se nos presentó debido al fenómeno del niño en el año 2016. Pese a esas dos cosas miren cómo todavía se encuentra en pie esta casa. La madera que tiene esta casa hacienda es que la madera es de pino oregón. Esta madera era importada desde Canadá y Estados Unidos. Ahora otra de las cosas que a resaltar de esta casa es que en el primer nivel que nos encontramos ahora todo esto ha sido elaborado a base de adobe y recubierta con barro. Ahora en el segundo nivel a diferencia del primero es que todo está elaborado con quincha y por qué con quincha lo han hecho así para que pueda resistir el peso de toda la construcción. Bueno amigos ya llegamos a la parte final lo último que pediríamos sería que las autoridades se pongan manos a la obra y puedan venir a este lugar pues puedan por lo menos reconstruir y rescatar algo valioso que es este inmueble. Gracias de todos por haberme acompañado hasta el último minuto de este video nos estamos viendo cuídense mucho. Gracias.